¡Ay, ay, ay! ¡Esto sí es que es vida! ¡Y lo bueno, y lo bueno siempre se aprecia! ¡Leche, voy, mantequilla y purificación de la canela! ¡Y a jarañarse, dicho! ¡Le voy! ¡A las orillas de un río! ¡Ay, ay, ay! ¡A las orillas de un río! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, señorita! ¡Salud, caballero! ¡Suspiraba una ballena! ¡Salud, señorita! ¡Salud, caballero! ¡Suspiraba una ballena! ¡Y su suspiro decía! ¡Ay, ay, ay! ¡Y su suspiro decía! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, señorita! ¡Salud, caballero! El que la seca la llena, salud señorita, salud caballero, a las orillas de un río, zapatos me han pedido de la concordia, zapatos me han pedido de la concordia, salud señorita, salud caballero, caramba misericordia, salud señorita, salud caballero, caramba de la concordia. La carnicera tiene una chorita, la carnicera tiene una chorita, salud señorita, salud caballero, caramba de la concordia, salud señorita, salud caballero, lloraba te llena el alma. Y como es de 5-3, comencemos otra vez. Y que vivo en las dueñas de los santos. Y que vivo en las dueñas de los santos. Angélica, Angélica. I CANALZÉ I CANALZÉ Lo vimos era mañana Para jugar y perderai, ai, ai Para jugar y perderai, ai, ai Dira la la, dira la la Machete está dentro hoy, no Dira la la, dira la la Anoche fui perdido Para que me amartiga Marteladora, ai, ai, ai Para que me amartiga Marteladora, ai, ai, ai Dira la la, dira la la Caramba la vida es joda Dira la la, dira la la Caramba marteladora Uno, dos, tres y cuatro Cinco y un cero, ai, ai, ai Uno, dos, tres y cuatro Cinco y un cero, ai, ai, ai Dira la la, dira la 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 cuenta del extranjero Dira la la, dira la la Dira la la Lloraba te diré el alma Yo soy la campana de oro Que en cocharcas anda mentando Vayan formandome coro Que Romero y Villalobos Le seguirán cantando A revelar ¡Que bonito! 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 A justificado a sufrir Cualquier pesa me divierte aún, sí Señor sacristán Levántese usted A decir a la misa samba que ya son las diez Señor sacristán, levántese usted A decir a la misa samba que Que lloré, lloraba samba